Pero qué gusto que me acompañan, yo soy el chef Aquiles Chávez. Vamos a hacer una sopa de frijol. Necesitamos, obviamente, mantequilla gloria. Ponemos un trozo grande, tres dientecitos de ajos, así nada más. Voy a poner un chilito y media cebolla chiquita, nada más. Voy a empezar a añadir mis frijoles de la olla. A tres cuartos la licuadora. ¡Licuamos! Y luego viene el toque maravilloso de la receta. Lleva crema, de crema la abuelita, poñado suficiente crema. Vamos a emplatar. Toma un poquito de juliana de tortilla, chicharrón, así. Un poquito de queso cotija. Una muy buena cucharadota de crema la abuelita. Y la pone así. Ahí está, miren nada más. El secreto es usar mantequilla gloria.